A ver cómo explico este tema para dejarlo muy claro y que sea muy sencillo. El hongo cándida o levadura. Bueno, vamos a tratar este organismo, este microorganismo que está dentro de nosotros y que nos genera muchos problemas a muchas personas. Y vas a saber el por qué y cuál es la solución, a pesar de que vaya en contra de todas las orientaciones que has recibido toda tu vida. De hecho, estoy aquí por eso, porque muchas personas seáis con la creencia que nos han transmitido, a pesar de que no tengamos resultados, porque esto siempre es así. No vemos resultados, personas que solucionen simplemente mantienen o silencian los síntomas y seguimos creyendo en esto, a pesar de que, oye, yo te voy a mostrar testimonios. De hecho, los testimonios que siempre dejo aquí, pues tienes algún caso de gente, pues bueno, el caso de Elena, recuerdo, gente que ha podido revertir esta condición y muchas personas más que hay por ahí, no solo las que han trabajado conmigo, sino pues con otras compañeras que están haciendo un trabajo enorme en esto de la desintoxicación y regeneración y que puedes ver cómo una alimentación donde pongamos energía y limpieza dentro de nosotros va a revertir este tipo de síntomas. Vale, lo primero, la cándida, un microorganismo, un hongo, levadura, que está dentro de nosotros. ¿Y cuál es su función? Tragarse y comerse todos esos desechos que están ahí. Pues subproductos, en este momento de la historia, pues mucho química, procesados, toda la basura que estamos poniendo en el organismo. Pues bien, este microorganismo está ahí para eso, para ir barriendo, ¿vale? Imagínate ese camión de basura que pasa todos los días por tu calle, por tu barrio, pues así, ¿no? Y va recogiendo toda esa porquería que nosotros vamos poniendo, todos esos desechos. ¿Qué pasa? Generan también algunos subproductos, ¿vale? Que esto es lo que puede llevar a problemas un poquito más... Bueno, podemos sentir esto más. De subproductos como el acetaldehído, que son tratados casi como venenos. Bueno, al final que sepas que se generan muchas situaciones dentro de lo que es el crecimiento de este hongo, que ahora te explico por qué ocurre. Tú ahora tienes que pensar, cuando has ido alguna vez por una carretera y has visto un animal muerto, ¿vale? Porque ha sido, pues, desgraciadamente atropellado, ¿y qué pasa? Aparecen microorganismos, hormigas, gusanos también, ¿no? ¿Cuál es su función? Tragarse eso. Si no apareciera nadie a limpiar esa carretera, te aseguro que eso en días o semanas ya no está, ha desaparecido. ¿Por qué estos microorganismos se han comido a ese animal? Tienen esa función, pero igual en la tierra, en los animales y en nosotros. Que es comerse la basura, descomponer todo, para que, bueno, no se llene todo de porquería, ¿no? En todos los lugares. Piénsalo así. Claro, imagínate que tú, pues, culpas a esos parásitos de haber matado al animal, ¿no? A los gusanos. O que culpas al pobre animal de que está ahí en la carretera, ¿no? Mira, un ejemplo todavía más fácil que se me viene ahora mismo a la mente. Cuando tú derramas algo en la cocina, si tú no lo limpias, vamos, no lo pruebes, pero si probases a dejar un trozo de naranja ahí durante una semana, te aseguro que aparece moho, incluso pueden aparecer hormigas y pueden aparecer insectos y de todo, ¿no? Ahora tú piensa, ¿culparías a estos insectos del problema de la suciedad de tu cocina? No, el problema es la basura que tú has dejado ahí, ¿vale? Estos insectos, estos microorganismos, lo que sea, tienen una función en la vida y en la naturaleza, todo funciona así. Entonces, con esto te quiero hacer entender que el problema no es, ¿vale? Y para eso he venido aquí, no es que tú consumas azúcar de la fruta, un alimento ideal para nosotros. El problema es que estamos poniendo basura. Que sí, aquí sí que puedes incluir el azúcar refinado y todos los productos procesados, cargados de grasa, no te olvides, y de otros químicos, ¿vale? Pero no enfoques todo al azúcar, es que, de verdad, nos venden esto de una manera y tengo a profesionales nutricionistas encima diciéndome esto también, ¿no? Que cuidado con lo que recomiendo del azúcar. Resultados, siempre digo lo mismo, pide resultados. A ver a cuántas personas has conseguido hacer revertir esta situación. No mantener ni silenciar, que de esto estamos hartos. Yo no quiero mantener silenciado mi síntoma. Quiero recuperar mi salud y salir de esa situación y no conformarme con eso. Olvídate. El azúcar, ni la fruta, ni nada de esto, es causante, es la porquería, la basura. Y ahora tú ya, y si sigues este canal lo sabrás, ya tienes en cuenta pues qué alimentos son los que ponen basura dentro de nuestro organismo. Ya lo sabes, ¿no? Pues sí, procesado, refrescos, todas estas cosas que tú sabes, pero hay algo más. Cuidado con los productos de origen animal. Los desechos que dejan en nuestro organismo son ácidos. Van a dejar una situación ácida dentro de ti. No te estoy diciendo que no lo consumas, ¿vale? Tú puedes estar tranquilo o tranquila, ¿vale? No te estoy diciendo, este es un canal de veganismo y nada de eso. Yo llevo una filosofía de vida vegana, pero no pasa nada. Consume lo que tú consideres. Lo que sí te voy a recomendar es que vayas reduciendo y no tengas miedo a poner fruta. No poner fruta después de una comida acopiosa y de estas comidas tradicionales. No, no es así. Es poner fruta aislada, sola, que es la que va a poner energía vital dentro de ti para poder barrer con toda esta basura, que es la que está dando cobijo, ¿vale? Es esto, el terreno, ¿vale? Es que me estoy adelantando porque voy sacando ideas ahí de mi cabeza tal como me vienen. Pero bueno, quiero que sepas qué es esto, el terreno. El terreno es tu cuerpo que está siendo el hogar de estos parásitos. O levaduras, hongos, lo que sea, da igual. No sé ya ni cómo llamarlo, pero bueno, lo que sea. Porque está el helicobacter y otros muchos microorganismos que están viviendo en un entorno ácido. Y ese es el lugar favorito de estos parásitos y microorganismos. Ahí es donde ellos quieren estar. Entonces, poner fruta es lo mejor que puedes hacer. Lo que pasa es que una visión tan minimalista de la salud, ¿no? En este aspecto, ¿no? De pensar que fruta, azúcar, azúcar mala, microorganismos, parásitos, ya está. No, no es así. Se trata de la energía vital que ponemos en el organismo y la alcalinidad que podemos conseguir, ¿vale? Pasar de un lado ácido a un lado ligeramente alcalino. En un lado ácido es donde crecen estos parásitos o microorganismos. Ahí es donde tú tienes... De ahí es donde tú tienes que salir. Claro, el estrés. ¿Qué pasa con el estrés? No necesitas leer la pizarra, ¿eh? La pizarra es para que yo me acuerde de todo y no me deje nada, ¿vale? Entonces, el estrés, mira. El estrés genera hormonas como la adrenalina y el cortisol que almacenadas en nuestro cuerpo acidifican, ¿no? Estas hormonas son ácidas. Y un cuerpo ácido, pues ya sabemos lo que pasa. Aparte de que el sistema inmune baja. Por lo tanto, ya tienes un cuerpo, lo que te decía, ¿no? El terreno. Ya tienes el terreno perfecto para dar hogar a estos parásitos. Y tú todavía pensando en el azúcar y la fruta. Actualízate. Sal de estas ideas. De verdad. Es que te lo digo porque un montón de nutricionistas creen esto. Y es increíble porque no se basan en experiencia ni en resultados. Simplemente se basan en lo que han recibido. En la información que han recibido. Que está obsoleta, anticuada y que no se basa en nada. En ningún tipo de resultados. Cuando una alimentación higienista sí ha demostrado revertir no solo la cándida, sino un montón de síntomas, ¿no? Quédate con esto, ¿vale? Es tu hogar. Es tu terreno el que está dando este albergue a estos parásitos. Los azúcares refinados. Bueno, ni que hablar, ¿no? Aquí sí que es verdad. Pues esto se recomienda. Azúcares refinados. Pero nada que ver con el azúcar de la fruta. Energía vital. Quédate con esto. La energía vital de los alimentos es lo que va a marcar la diferencia en tu salud. El alcohol. Pues que te voy a contar, ¿no? Y luego los lácteos y productos de origen animal. Pues esto es algo que deberías de reducir. Esto yo creo que es muy básico. Ni siquiera sé por qué lo he apuntado. Porque, bueno, esto yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero que sepas que un cuerpo ácido hace que estos trabajadores, estas levaduras, tengan que, pues, funcionar, ¿no? Crecer, hacerse más grandes, reproducirse para poder solventar todo el trabajo que nosotros estamos poniendo. Si te he dicho que al principio, si te he dicho al principio que estas levaduras son las encaradas de recoger todos los desechos, ¿qué pasa cuando hay más desechos de las que ellas pueden sostener? Pues que tienen que reproducirse, hacerse más grande. Y ahí es cuando tenemos todos los síntomas que podemos ver. Es así de simple. De verdad. Es muy sencillo entender la salud y por más palabras que yo podría venir aquí a utilizar para que tú no te enteres de nada, esto quedaría muy bien. Pero tú lo que tienes es que entender cómo funciona tu salud y tu cuerpo. No tienes que memorizar nombres ni aprenderte enzimas ni nombres de hormonas ni nada de esto. Tú lo que necesitas es saber cómo funciona tu cuerpo. Y poner acción, ¿no? Con ese conocimiento que tú adquieras, ponerte a funcionar. Y no esperar a que los síntomas ya exploten y no puedas más con tu salud. No esperes a ese momento. Para esto, limpiar. Limpiar el organismo, ¿vale? Ya sabes, son estos camiones de basura, este hongo cándida que no puede sostener. Toda la intoxicación que hacemos. Reducir la intoxicación que ponemos. Y limpiar. Tenemos dos maneras. A través del ayuno, la mejor herramienta que tiene el ser humano. ¿Vale? Para desintoxicarse. Pero como esto es más complejo, más complicado. Requiere práctica y requiere un proceso de adaptación. Y también de conocimiento. Para saber qué tipo de alimentos necesito después de hacer un ayuno. Que esto para mí es vital y no se enseña. Pues yo pasaría al siguiente escalón por debajo, ¿vale? Que es una alimentación más basada en frutas. Como, bueno, la que yo propongo y lo que yo practico, ¿no? Una alimentación más basada en frutas y basada en vegetales. Con un montón de vegetales donde podemos poner no solo frutas, sino muchas verduras. Y, importante, zumos verdes. ¿Para qué? Para oxigenar. Estos organismos viven en entornos ácidos y aneróbicos. Quiere decir, donde no hay oxígeno. Ese es su lugar favorito. Entonces, fíjate, si viven ahí, ¿qué nos está indicando, no? Cuando hay cándida. Pues que yo estoy ácido y que no hay oxígeno dentro de mi cuerpo. No hay el suficiente oxígeno. Acidez. Acidez extrema es lo que hay en tu organismo. Pon oxígeno, pon alcalinidad, pon... Saca la acidez, saca la basura de casa. Porque si no, tu cuerpo lo va a hacer. Y ahí es cuando vienen los síntomas. Y nosotros decimos que tenemos una enfermedad. Y es simplemente el cuerpo sacando. Bueno, de verdad, quiero ponértelo fácil. Explicártelo de una manera fácil, aunque a veces me líe. Y bueno, quiero que sea sencillo. Porque es más fácil de lo que parece. Oxigenar lo podemos hacer fácil. Vamos a poner zumos verdes. Aparte de la fruta, que es maravillosa. Zumos verdes. ¿Por qué? Porque los zumos verdes contienen clorofila. Zumos de vegetales. En este canal, además, subo recetas que están buenísimas. Los zumos verdes contienen clorofila. Y la clorofila es la sangre de las plantas. Y nos aporta oxígeno. O sea, es un chute de oxigenación directa a nuestras células. Y a nuestra sangre. O sea, que invierte un extractor para hacer zumos de vegetales. ¿Vale? Y luego, bueno, te iba a mencionar el orégano. Te iba a hablar ahora de suplementos o acciones más concretas que puedes hacer. El aceite de orégano. Maravilloso. ¿Vale? Para todo tipo de bacterias, virus, parásitos. Pues, bastante recomendado dentro de la fitoterapia. El sol, para nuestra inmunidad. Mejorar nuestro sistema inmune. No te olvides de tomar el sol 20 minutos al día. Como mínimo. ¿Vale? Sin aplicarte nada, ni cremas, ni nada. Exposición solar. Y luego, algunas plantas, como puede ser la Artemisa, el Ajenjo y el Pau de Arco. ¿Vale? También llamado la Pacho. Estas plantas pueden ser muy interesantes para, como desparasitantes. ¿Vale? No solo de cándida, sino de otros parásitos que albergamos la mayoría de personas. ¿Vale? Recuerda. Artemisa, genciana. Artemisa también llamada Ajenjo. ¿Vale? La genciana y el Pau de Arco o la Pacho. También podría ser interesante que comas una cucharadita de semillas de papaya. Está un poco malo, pero es muy efectivo. Esto es muy bueno y te manda al baño bien. Una buena purga. ¿Vale? ¿Has visto qué sencillo es entenderlo? Ahora solo te queda, pues, confiar en esto o no. Esto es tu elección. No pasa nada. Tampoco quiero que me creas. Simplemente que lo compruebes. Que pongas en práctica todo esto que te estoy diciendo. En los programas de desintoxicación. Que, por cierto, comenzamos dentro de muy poquito. El próximo. Así que ya te queda nada para apuntarte. Y si no, bueno, no te preocupes. Que hago todos los meses así que no pasa nada. Pero que lo sepas. ¿Vale? Que no des tiempo a tu mala salud. A tus síntomas. ¿Ok? Y que compruebes todo esto que estoy hablando. Que es sencillo. Mucha gente ni siquiera trabaja conmigo. Lo hace por su cuenta y me escribe a diario. Un montón de personas que me dicen que están sintiendo los síntomas positivos. Y que están mejorando su salud. Y si no, pues te dejo aquí los testimonios. Como siempre te digo. Pues para que veas que mucha gente lo está consiguiendo. Y que solo depende de ti. Tú puedes dar ese primer paso. Así que nada. Muchísimas gracias. Suscríbete al canal. Porfa. Esto me ayuda. Y le das a la campanita. Pues para que cuando suba un vídeo. Te avise. Y pues puedas verlo. Si es que te gusta este contenido. Me dejas un mensaje también. Si hay algo de lo que quieras hablar. Este tema de la cándida lo he traído. Porque muchas personas me estabais preguntando. Pues que menos. Que ofreceros una respuesta. Bajo mi punto de vista. Y los resultados que he podido obtener. Así que nada. Disfruta de tu día. Pon mucho color en tus platos. Y te mando un beso enorme. Adiós.